No puede matar, no puede matar, no puede matar, no puede utilizar, no puede matar. No puede matar, no puede matar. No puede matar, no puede matar, no puede matar, no puede matar. No puede matar, no puede matar, no puede matar. No puede matar, no puede matar, no puede matar. No puede matar, no puede matar, no puede matar. No puede matar, no puede matar, no puede matar. Gracias por ver el video.